Irapuato, Guanajuato. Cuatro fallecidos y un lesionado, dejó una agresión a balazos dentro de la comunidad de San Roque, ubicada al sur de la ciudad. La agresión se registró sobre la calle Argentina, donde vecinos informaron que un grupo de hombres que convivían sobre la vía pública, en la entrada de un domicilio fueron sorprendidos a balazos por sujetos desconocidos. Según el reporte, dos vehículos entraron a la calle Argentina, se detuvieron frente a ellos, descendieron de la unidad y descargaron sus armas de fuego contra quienes se encontraban en el lugar. En la entrada de la vivienda, quedaron dos hombres ultimados, mientras que un tercero intentó escapar en una motocicleta, pero en el cruce de las calles Río Bravo, lograron darle alcance y ultimarlo. El cuarto hombre falleció en una camioneta, cuando iba siendo trasladado por familiares a un hospital. El grupo de sujetos bloqueó el paso y abrieron fuego contra la unidad, para posteriormente emprender la huida a toda velocidad. Tras ser revisado por paramédicos de Cruz Roja, se confirmó que ya no contaba con signos vitales. En tanto, otro de los hombres lesionados, fue trasladado a un centro médico en estado grave. Tras esta agresión, se intensificó la búsqueda de los responsables con patrullajes por tierra y vía aérea con un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, pero no lograron dar con los agresores.